...contacto ahora con la profesora Leila Moreno, que nos va a ayudar a tratar de interpretar, como lo hizo después del resultado de la primera vuelta. La saludamos, profe. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo están? Matías y Natalí, un abrazo grande. Gracias por estar. ¿Qué escenario deja este resultado electoral? Bueno, ustedes estaban haciendo una muy buena introducción, un buen mafeo inicial, y yo creo que ese es un escenario que es expectante. Porque se impone la necesidad de establecer diálogos desde el día uno, me parece que ya en estos días ya están empezando a darse, porque a partir del 20 de diciembre habrá que gobernar de un modo realmente inédito con lo que tiene que ver con la historia de la vida universitaria, al menos de la ULAR. Yo estaba recordando, yo llevo 24 años de relación con la ULAR, desde que ingresé a estudiar una carrera universitaria, y a partir de ahí siempre he estado vinculando, cumpliendo algún rol, y no recuerdo un escenario de este tipo en este periodo de tiempo. Siempre quien ganaba las elecciones lo hacía con amplia mayoría, o con una mayoría que de todos modos le permitía gobernar con cierta tranquilidad, y ahora desde el día uno va a ser necesario llegar a acuerdos. Otra pregunta que queríamos hacerle, saludándole primero, es en base al Consejo Superior, esto que estábamos charlando de la conformación, ¿cómo cree que va a ser gobernar con un Consejo Superior tan dividido? ¿Cómo serán las sesiones? Nos preguntamos. Bueno, muy interesante para verlas, para seguirlas. Sí, yo creo que ahí estaba escuchando atentamente los números como quedaba, y ahí hay un voto de diferencia, digamos, si uno suma la cantidad de representantes de los estamentos. Entonces, es lo que decía antes, se impone la necesidad del tipo de acciones que uno quiera llevar adelante, establecer acuerdos. Creo que si tenemos tanta paridad entre las dos primeras listas, el CIR, que funcionaría como la tercera lista, se vuelve esencial. Y se vuelve esencial en el análisis macro que hacemos en la universidad con el funcionamiento del Consejo Superior, y también un análisis meso, digamos, un medio que podremos hacer en los decanatos, porque esa situación de rectorado del Consejo Superior se replica en los decanatos y sus consejos departamentales. Entonces, han quedado con números muy ajustados, con mucha paridad. Por lo tanto, por eso digo, se viene un periodo de mucha necesidad de diálogos, porque de otro modo no se va a poder tomar decisiones. Hay que señalar que los órganos colegiados son fundamentales, de acuerdo al estatuto actualmente vigente en las universidades, que hay decisiones que pueden tomar quienes ocupan los cargos unipersonales, rectorado, vice y decanos, decanas, pero la gran mayoría de la vida académica, administrativa, la definen en los órganos colegiados. Entonces, va a ser necesario que en cada sesión se logren acuerdos, porque si no, no se va a poder avanzar. Yo recién cuando repasaba la información cometí un error, son 19 bancas, decía yo, y lo repasaba mal, porque son más de 2 de rector más los 4 de canos en el caso de consenso. Pero más allá de este dato, pensando en qué rol imagina que puede llegar a tener Facu y la figura de Calderón en esta etapa. Imagina a Facu como un espacio opositor permanente en el tiempo, imagina que la figura de Calderón se va a renovar en la conducción de Facu, ¿aparecerá un nuevo dirigente o una nueva dirigenta? Sí, yo creo que Facu se replanteará hacia adentro ese rol que es completamente nuevo, porque desde que surgió como fuerza, digamos, más allá de que hoy se llama Facu, tenía otras denominaciones antes, pero hace 8 años, digamos, que venía siendo el espacio dominante en términos políticos y ahora tiene que estrenar un nuevo rol. Entonces implica poder hacer una evaluación hacia adentro, de dónde se quiere ir, constituirse como un espacio que va marcando diferencias y en este sentido hacer uso del espacio en el que ha quedado, como son una fuerza con muchos lugares ocupados por los representantes, con los cuales va a ser necesario dialogar y mantener una posición ahí bien diferenciadora, estableciendo diálogos en algunas instancias, porque también hay que señalar que en las propuestas que se ha podido escuchar en este periodo electoral tenían puntos de encuentro las distintas pistas. Y hay un escenario también que va a influir, que tiene que ver con lo nacional, de cómo se empiece también a diagramar y diseñar. Tenemos una elección nacional ahora en unos días y a partir de ahí va a haber también nuevas directrices a nivel nacional y las universidades no quedan fuera de eso. Se avizora un 20-22 muy complicado en términos presupuestarios, económicos. Entonces, en ese sentido, la universidad no puede funcionar como una isla. Así que se imponen desafíos en términos internos, políticos, partidarios, pero también de cara hacia afuera va a ser necesario fortalecer algunos posicionamientos, lograr acuerdos básicos que permitan dar línea de continuidad y sobre todo avanzar sobre algunas de las promesas electorales que sí hicieron y que requieren un sistema presupuestario con cursos docentes por ir más lejos. Y en ese sentido, políticamente, ¿cómo imagina, profe, qué va a pasar con consenso en lo siguiente? Consenso es una fuerza bastante nueva, no tiene dos meses o tres meses de conformación, con espacios muy diversos internos, algunos más lejanos de la gestión de Calderón, otros más cercanos hasta hace poco tiempo. ¿Cómo imagina la convivencia que van a tener? Bueno, cuando volvemos a escuchar recién las declaraciones de Quiroga y él decía primero vamos a hacer un análisis adentro del espacio, del frente, ¿no? Y sí, entonces uno piensa que eso es sumamente necesario porque son de diverso origen, ¿no? Y como lo planteamos en el análisis ya hace dos semanas anteriores, muchos quienes integran hoy consenso son parte de la gestión que llegaron ahí de la mano del calderonismo, otros se fueron hace muy pocos meses y otros sí tienen distanciamiento, digamos, de hace ya unos años. Entonces, si bien ahí el objetivo era claro, que era establecer un cambio en cuanto al rectorado post-calderonista, pero ¿ahora qué pasa? Entonces, ahora cuando ya estamos ahí en ese espacio, creo que van a empezar, digamos, primero a intentar lograr acuerdos ahí. Hay espacios muy fuertes, el sector no docente o el de estamento graduado, por ejemplo, que se ha notado claramente el trabajo realizado hacia dentro de consenso. Y después hay que pensar que de nuevo es una organización a nivel rectorado, pero también en los departamentos que han quedado bastante distribuidos y en las sedes. Así que yo creo que lo que se impone es un espacio de primero lograr diálogos, acuerdos y evitar rispideces o fraccionamientos, al menos en los primeros meses, que yo creo que van a ser claves para observar estos primeros seis meses de gobierno, que es lo que van a estar terminando definiendo el carácter de la gestión. Leila Moreno Castro, docente, licenciada en Comunicación Social, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito lo que pasó el martes. Abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a la noche. Gracias.